Con relación a la adquisición, el proceso de compra del carro bombero, queremos informar a la opinión pública que debido al incumplimiento en la fecha de entrega por parte de la empresa ABM, la gobernación del departamento ha tomado la decisión de resolver el contrato con esta empresa. Esta situación ha motivado a que entremos en una segunda fase de la ejecución de este proceso, que es precisamente la ejecución para el cobro de las garantías y la ejecución de las sanciones y multas si correspondiera. Como le manifesté, ante el incumplimiento en la fecha de entrega por parte de la empresa, la gobernación tomó la decisión de resolver el contrato. Resolver el contrato implica que el contrato ha quedado sin efecto. Quiere decir que la gobernación ya no va a recepcionar ese carro bombero porque se ha incumplido en las fechas de entrega. En realidad la gobernación no ha hecho el pago de ese carro bombero, lo único que se ha procedido a ejecutar es un anticipo, ese anticipo de dinero que es alrededor del 20% del monto total del contrato, está cubierto con una póliza de garantía y en este momento la gobernación se encuentra ejecutando esa póliza de garantía para que en los próximos días del 20% del monto total. Entonces estamos en la ejecución en este momento de la póliza de garantía, hemos solicitado ya la entidad financiera que haga la entrega de esos recursos a la gobernación y vamos a entrar también en un proceso de evaluación para la correspondiente ejecución de sanciones en contra de la empresa. Absolutamente nada, porque era en realidad el pago a contraentrega del carro bombero y luego de la verificación de las especificaciones técnicas por las cuales solicitó la policía. Sin embargo, al no haber llegado el carro bombero a ser entregado en la fecha pactada, se ha procedido a la resolución del contrato. La primera ejecución que hay es la de la póliza de garantía. Nosotros vamos a recuperar ese 20% que se encuentra cubierto con la póliza de garantía. El segundo paso es establecer si es que en función a este incumplimiento hay una sanción y una multa. No nos queremos adelantar porque no queremos perjudicar los procesos en el establecimiento de estas sanciones, pero que se van a dar a conocimiento en los próximos días. Este carro debió haber sido entregado a mediados del mes de octubre y como no llegó, la gobernación tomó la decisión de resolver el contrato. Nos hizo llegar algunos justificativos que a criterio nuestro no son justificativos idóneos y por ese motivo es que la gobernación tomó la decisión de resolver el contrato. Uno de los justificativos era que no podía desaduanizar y que no podía hacerlo presente en el tiempo pactado, pero bueno, ese es un tema que debió haber considerado en su momento la empresa para fijar los plazos de entrega. No existe ninguna estafa. Aquí estamos ante una compra que no ha logrado su objetivo, un proceso de adquisición que contaba con todas las garantías que la norma establece y esas garantías están siendo ejecutadas en este momento y la gobernación, el departamento de Santa Cruz, no va a perder ni un solo centavo en este proceso de compra.